Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos a una nueva review en el canal, y hoy vamos a hablar del tercer y último DLC del Season Pass de The Evil Within, The Executor. Pero antes vamos a hacer un breve punto de historia. The Evil Within ha sido un survival horror lanzado por Tango Softworks y bajo la tutela de Shinji Mikami, distribuido por Bethesda. Un título que, a salvedad de un apartado gráfico, quizás algo desfasado y una historia que en sus primeros compases puede que no resultase atractiva, aunque luego sacaba y destapaba todo, supo mantener la compostura. Posteriormente salieron The Assignment y The Consequence, dos DLCs muy ligados, el segundo no lo cubrí porque se asemejaba bastante al primero, y nos ponían la historia por la parte de Kidman, pasando un punto más terrorífico de sigilo, que siendo sincero, salvo que la historia evidentemente no tenía tanto peso, me gustó incluso más que el juego original, y ahora llega para dar una vuelta de tuercas de Executor, en el cual manejamos al tío la caja. El primer punto que más llama la atención de este DLC es quizás el cambio de jugabilidad por completo. Pasamos a dejarnos a un lado de la supervivencia a ser un monstruo que está en busca y captura, o mejor dicho, en busca de destrucción. Manejamos al ejecutador, una figura que se tuvo muy poca información y era casi un rival digno en The Evil Within, aunque alguno de los encontrados que teníamos con él eran quizás un pelín fáciles, pero la verdad que era un enemigo que teníamos muy poca información, no sabíamos muy bien qué pintaba ahí y qué hacía. Pues este DLC viene a desresolvernos esa parte de una manera bastante pintoresca. Olvidémonos de la gestión de munición y pelea constante bajo desgaste de Sebastian. Olvidémonos del sigilo de Kidman. Esta vez vamos a reventar con el mapa. Y además, el juego progresivamente nos irá dando herramientas necesarias para que esto sea una locura. Argumentalmente, The Xecriton Air nos presenta que somos un padre que tiene que entrar en el sistema Sten bajo la ayuda de Mobius para poder rescatar a nuestra hija y además cumplir una serie de objetivos. Todo esto pinta bastante bien, aunque siempre hay una sensación bastante interesante contada por muchos documentos, aunque también por el juego de qué narices está pasando. Tendremos una habilidad para poder ver el fantasma y los recuerdos de nuestra hija y esto nos servirá como hilo conductor, pero asimismo las notas dejadas por Mobius nos ayudarán bastante. Cierto es que hay una sensación constante de si realmente estamos aquí para ayudar a nuestra hija y cumplir la misión o realmente nos están ayudando para corregir los problemas que tienen dentro de Sten. ¿Cómo lo podremos saber? Bueno, pues a eso evidentemente sería un spoil y os dejo que lo juguéis. Gráficamente, porque hay que decir, es prácticamente lo mismo que vimos en The Consequence, aunque bastante mejorado. Se nota que desde el primer lanzamiento de The Evil Within hasta esta versión final han trabajado un pelín en el juego y se ve bastante mejor que antaño. Así que no tenemos esa sensación de estar jugando algo ya desfasado, sino que estamos bien. Han metido buenas mejoras y filtros que hace que se luzca bastante guay. Además, la cámara está bien posicionada y aunque alguna animación está un poco ñe, pues en general destaca bastante guay. Aunque esto quizás haya sido posible teniendo en cuenta que los escenarios son bastante más reducidos, principalmente porque de manera camuflada es un modo horda. En la jugabilidad, como hemos citado, cambiamos a la primera persona. Principalmente tenemos una barra de mejoras, la cual será bajo unas cargas fuertes e incrustadas, bastante asquerosas, por cierto, en la pared. Estas nos permitirán upgradear nuestras armas, las cuales se van desbloqueando haciendo zonas. Tenemos la historia principal, que se irá desbloqueando por fases, no hay ningún modo libre, es bastante lineal. Y luego además tendremos una serie de retos añadidos que nos irán para conseguir monedas y aún así mejorarnos aún más. La duración de este DLC es algo más larga que la anterior. De media, los anteriores eran como dos horas, tres horas, este puede llegar a ser un poco más, si vamos a los objetivos secundarios y peleamos. Digamos, por donde yo estuve fueron casi cuatro horas, pero me lo comí bastante. Por la vuestra, depende. Ya sabéis, si vais un poco más a la historia y no os preocupáis tanto de mejorar a saco, pues quizás se os quede un pelín más corto. En cuanto a armas, tenemos desde el clásico martillo, tenemos trampas y dinamita que nos ayudarán a atender trampas. También tendremos la motosierra y otras más que se van desbloqueando más adelante a lo largo de la aventura y hacen que todo sea bastante frenético. Además hay que tener una gestión de recursos bastante buena porque rara vez el juego nos surtirá con algo. Tendremos principalmente que farmear monedas y recargarlas en esa caja fuerte que antes dije. De hecho, la motosierra, la primera vez que la pillas, casi que te envenenas y dices voy a ir a saco, pero luego verás y te enriquecerás que tienes un nivel limitado de cargas por la gasolina y bueno, pues te obliga a tener que jugar un poco más con ello. Evidentemente la principal arma es el martillo y tendremos que hacer un desgaste hasta poder destruirles la cabeza. En su defecto también podemos hacer alguna ejecución que nos dará aún más monedas. Incluso también podemos agarrar algunos elementos del entorno, como a nuestros enemigos, como si fueran marionetas para estamparlos contra cualquier lado y ayudarnos para ganar tiempo. Incluso luego hay un montón de batallas contra jefes finales, las cuales son bastante emblemáticas. Además, porque cada uno tiene un sistema y en todos el escenario nos ayuda. Ejemplo, el segundo boss, que es el tío Grandujón que tenía un hermano gemelo, en The Evil Within Normal, tenemos una especie de ametralladoras estáticas lanzarpones, las cuales nos ayudan un montón y le bajan vida. Pero si además somos hábiles, podremos hacer que sea un combate muy rápido porque lo podemos ejecutar. Como también vino en su día en The Evil Within Normal, el apartado sonoro es asqueroso, pero no por malo, sino por toda esa cantidad de sonidos frotescos de... Además, no tiene un mal doblaje al castellano que aún se mantiene en esta entrega. Si luego la dejamos con una banda sonora tétrica y bastante bien implementada, aunque algo clásica, combina muy bien con el resto. Así que podemos decir que The Evil Within de Secrutener es un gran contenido descargable. Para los que habéis pillado el Season Pass, sobre todo en algunos de los momentos en los que estuvo de oferta ya en cualquier plataforma, tenéis unas cuantas horas de contenido extra contando con The Consequence y The Assignment, además de este Secrutener. Este en sí, juzgándolo, me ha gustado porque le aporta otro grado de frescura, otra vuelta de tuerca, no añade algo que ya estaba y lo amplía, sino que nos da otra forma de jugarlo. Nos da más explicaciones de la historia que en algunos momentos se ligarán con momentos principales y en otros momentos nos crearán otras rutas para enriquecernos aún de esta trama tan loca que tiene The Evil Within. Así que, al menos bajo mi punto de vista, me parece un contenido altamente recomendable para que lo disfrutéis y además ya os digo, a día de hoy este Season Pass está tirado de precio. Sin más, se despide Sion Serpiente, espero que hayáis disfrutado este breve análisis de un DLC, tampoco hay mucho más que decir. Like y favoritos, os gustó, suscribiros para más y os recuerdo que abajo en la caja de comentarios siempre os leo y siempre es un placer leer vuestra opinión. ¡Adiós! Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compran G2S a través de la descripción.